¿Alguna vez has pensado que puedes elegir en todos los aspectos de tu vida, menos cuando se trata de tu dinero? Si quieres hacer una maratón de series, en Netflix tienes cientos. Si lo tuyo es la música, en Spotify la oferta es ilimitada. Y cuando quieres comprar algo por internet lo tienes todo a un clic en Amazon. Es así de fácil. Pero si necesitas un préstamo o quieres ahorrar algo de dinero e invertirlo, la oferta está limitada a los mismos tres o cuatro bancos que te ofrecen los mismos productos. Algunos de ellos no los necesitas y otros ni siquiera los entiendes. Por eso estamos aquí, para presentaros Binext. Binext es una app que te permite gestionar tu dinero de manera totalmente independiente, sin tener que trabajar con un banco. En Binext puedes crear una cuenta en cuestión de minutos y hacer lo mismo que haces con tu cuenta corriente. Tener el dinero depositado, pagar una cena, sacar dinero o comprar cosas por internet. Binext, además, es tu único punto de acceso a toda tu posición financiera, sea cual sea el proveedor o banco con el que trabajas. En Binext puedes conectar tus cuentas, ver movimientos y operar sobre cualquiera de ellas. Toda tu vida financiera en una sola aplicación. ¿Y ahora qué? Ahora te toca elegir a ti. Binext te da acceso a los productos de las mejores fintechs y bancos. Nuestro algoritmo analiza tu perfil y cuando lo necesitas busca los productos que mejor se ajustan a ti. Tú eliges cuál quieres contratar de entre una amplia oferta, ya sean préstamos, inversión en inmuebles, proyectos de crowdfunding o gestión automatizada de cartera de renta variable. Y muy pronto, hipotecas y seguros. Esto es Marketplace Banking. Somos conscientes de que para dar solución a un problema tan general, la tecnología más innovadora debía de ir de la mano de la experiencia de usuario. Por eso contamos con un equipo de desarrolladores y diseñadores que ha construido una app intuitiva y capaz de simplificar al máximo los procesos financieros de los usuarios, sin necesidad de ir a un banco. Y todo bajo los mayores estándares de seguridad. Binext es el primer banco creado por millennials y para millennials. Es un sitio en el que puedes tener tu dinero depositado y tener una tarjeta con la que pagar una cena o comprar cosas en internet. Todo el resto de productos que tú contratas con tu banco tradicional, en Binext los proporcionan fintechs punteras que se aseguran de que tendrás la mejor oferta disponible del mercado. Nuestra generación ya no va a bancos, pero es que a partir de ahora ni siquiera necesitarán trabajar con un banco, porque a partir de ahora puedes ser tu propio banco. España es en estos momentos el quinto país del mundo en porcentaje de población que utiliza ya fintechs. Por lo tanto, da la sensación de que este es un país en donde hay muchas ganas de hacer cosas distintas que con el modelo tradicional de banca. Y creo que es el momento también adecuado porque me parece que en el año 2013 tan solo había 50 fintechs operativas y en estos momentos puede haber más de 200. Lo cual da la sensación de que hay movimiento, de que hay ganas, de que hay que apetito inversor y de que se quieren hacer cosas distintas al modelo tradicional. Estamos cerrando una importante ronda de financiación y hemos sido seleccionados para el programa de aceleración Plug & Play, que aceleró a empresas como Paypal o Dropbox. Plug & Play nos va a dar exposición internacional y acceso a las fintechs más exitosas del planeta. Pero no nos olvidamos de vosotros. Queremos que nuestros primeros usuarios sean también dueños de Binext y que entre todos demos forma a lo que queremos que sea la banca del futuro. Por eso estamos realizando una ronda de financiación en Crowdcube. Además, si inviertes en esta ronda, serás de los primeros en usar la app, formando parte del primer grupo de control que nos ayudará a mejorar el producto antes del lanzamiento final. Nuestra idea con Binext es hacer la vida más fácil a millones de usuarios que están hartos de sus bancos tradicionales cuando les toca gestionar su dinero. En Binext vamos a revolucionar la banca tradicional. Ahora tú tienes el control de tus finanzas. Se acabaron los bancos. Ahora tú puedes ser tu propio banco. Be your bank. Be next.